2020, 2020 No sé cuántas veces me rompí este año, porque perdí la cuenta Viví este año con la esperanza de ver algo mejor al día siguiente Y a veces pasaba, y a veces no Aún así creo que 2020 fue tan azul para mí, lleno de lágrimas y derrumbes Gracias a ciertas personas que saben quiénes son, pude salir del hoyo que he acabado Gracias a Cristian, por motivarme a soñar una vez más Fuera de eso, crecí mucho como persona y conocí tanto Y recibí tanto apoyo de tanta gente que no creí conocer en algún punto de mi vida Mi comunidad de Twitch creció Y creé en nuevas amistades muy importantes en mi vida Este año, sentí de todo Sonreí Lloré Me desahogué Y volví a salir a flote Y parece que una vez más Me estoy enculando No sé qué está pasando Pero esta vez Es diferente Se me volví a cerrar una puerta Muy importante en mi vida Pero se abrió otra Y espero el próximo año lograr brillar ahí Gracias A todas mis estrellas Y a todos los que me motivaron a seguir brillando Gracias por un año de cicatrices con aprendizajes Gracias, gracias, gracias por tanto Por estar siempre, por sus presencias Por su ayuda Por escuchar Por el simple hecho de estar Por existir Gracias Espero seguir brillando este año Con ustedes Una vez más Los quiero Gracias Para ver Quero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa?